Lencho Catarrán Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento Lencho Catarrán Los karatekas del pueblo Óiganlo, óiganlo Le dan like Si no les gusta, también le dan like Allá en el Ojochal, amigos Un día de tanto A Aniceto, a Cheyo Y a Carlos Chin Se les metió a aprender karate Aniceto había comprado un libro Con un letrero en la portada Que decía Aprenda karate en 15 días Y en menos que canta un gallo Se habían reunido Para hablar sobre el asunto Hombre, muchachos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nadie los va a andar con cuentos Nadie los va a bujar Esa es la verdad El que nos quiera robar Se las va a jalar Esa es la verdad Es que Aniceto ¿Y qué nos van a robar? Es que no ves que no tenemos Ni en qué caernos muertos Y solo por eso Los vamos a dejar robar O hacer cualquier cosa No, hombre Cualquier pata rajada Nos va a levantar la mano No, hombre Vos sí que sos diaca Carluchín No, 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 no Cheyo Ya oíste, Cheyo Lo que dice este maje Sí, hombre Vos pareces baboso Estoy escuchando, loco ¿Qué te pasa? Otro que pone peros Pero si esa es la verdad No pusiste peros Pero digo que son peros Bueno, pues Pues todo está bien Pero, pues Los dos tienen razón, loco Vos lo que querés Es enredar todo, Cheyo Como siempre Con ese tu palabrerillo No, loco ¿Cómo no, hombre? Es que vos sos el que está enredado No, no, señor ¿Querés quedar bien Con Dios y con el diablo? No, no, no Un poco más de respeto, loco No, no, señor No, no, Cheyo No, no O se dice una cosa O se dice otra Pues por eso, loco Yo digo una cosa Y después digo otra Pues, y ahí Es que te tiene razón, Cheyo Bueno, olvídense De todo lo que hemos hablado Y vamos al grano Dijo el Chompipe Ay, mamá Es que te dice esto Pero sin gorra, man Pues sin gorra, pues Es que porque Si no vamos a terminar Todos nosotros Con el ojo morado Es que sin haber abierto Ni una sola hoja De ese libro Ya, loco Eso es cierto Lo que dice Carruchino Es que ustedes Ni siquiera me han dejado Fojear el libro Que dice Aprenda Karate En 15 días Yo lo compré Para ustedes, hombre ¿Qué les parece? Hombre, yo Pues por mi particular O sea, mía Pues yo lo veo bien, loco Mira Igual que Carruchino ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves? Pues qué decís Es que todo lo que sea En bien de los tres Nosotros Es pijudito, maestro Bueno, entonces Miremos A ver qué dice el libro A ver, loco A ver Es que a ver Fogí a los anicetos Antes que el diablo lo sepa Sí, hombre A ver, a ver A ver Aja, ajá Chocho Miren lo que dice aquí Con una palanca de mano Oigan bien Con una palanca de mano Usted tumba a su adversario Ah, claro, claro Ahora entiendo Si le damos con la palanca En la cabeza Ay, nomás Si tú queda tumba No, cheyo No, cheyo No, cheyo Qué hombre Ay, no Cómo se te ocurre Cómo se te ocurre Esa interpretación Hombre Que no ves que el karate Es de llave Y golpe Y grito Ah, pues eso Bueno, claro que sí Eso sí Vos das un golpe Con una llave Y el que lo recibe Pega grito ¿Qué es la onda? Y si le das Con una llave de 18 Ni siquiera pega grito Pues Y si le das Con una de esas De torniquete Ay, nomás Tito te lo volás Y adiós Adiós mis flores Es que este maje Parece que comió caballo ¿Cómo? Si es cierto Tenés razón Calmate, carluchín Nada de caballo Mira, yo les entiendo Perfectamente bien Todo el mundo sabe Qué cosa es una llave ¿Me entiendes? Ah, como todo el mundo Sabe también Qué cosa es karate, pues Ay, Dios mío Es que Qué cosa es karate A ver Es que A ver, vamos a ver Mira, mira, mira Karate, loco Bueno, según el diccionario De la real, ¿verdad? Dice que son unas ronchas Unas ronchas Que le salen a uno Ahí en el pegue de las piernas O en el pegue de aquí Mira, de aquí Mira Ay, hoy amaneciste Bruto, bruto, bruto Pero qué le Qué falta de respeto Rematado Qué bárbaro ¿Por qué mejor no pones cuidado Para que no estés divagando Y se ando abosada? A ver, pues, loco Termina de una vez por todas Y ya que me Ya me estás poniendo de un bate, loco Me estás haciendo perder la paciencia, loco Miren, miren Ambos dos Esta es la última vez Que repito esto A ver Porque de lo contrario Me voy Con el que me entienda Y si no me entiende nadie Pues lo hago yo solito Porque Porque yo no soy baboso Esa es la verdad Dentro de 15 días Ajá Voy a estar listo Para enfrentarme Con cualesquiera Y partirle la vida Al que me ataque Son babosadas Con los mates Es que te empecé con chico Para que te vente Ahí pasaron los tres amigos Discutiendo Hasta que entraron en materia, amigos El uno Se agarraba con el otro Mientras el otro Servía de juez ¿Qué les parece? Hay un golpe con el canto De la mano Es que te suave Aniceto Es que ya me golpeaste Ya Aniceto Es que te claro Así que no Si solo abrí el libro Para vos Y como no voy a tener El libro para mí Abierto el libro Para mí ¿Acaso no se dan cuenta Que yo soy el profesor? ¿Eh? A ver, Carluchín ¿Qué? Ponete en camas ¿Qué? ¿En qué? Que te pongas en camas Es que Aniceto A mí háblame claro Que yo no entiendo Qué es esa babosada Jodido, Carluchín Ponete en guardia Pues, hombre Te estoy hablando En el idioma caratesco ¿Eh? Ponete en guardia Eso quiere decir Que Aniceto Solo estás aguantando Chimbazo Nada más, hombre Aniceto, Aniceto ¿Qué? ¿Qué? Decirle primero, loco Que es lo que viene Para que así Vaya entendiendo el hombre Vos callate Que vos sos el juez Vos sos el juez Yo sé que soy el juez Entonces Entonces yo solo voy a estar Aquí viendo Fildeando de lejos Ay, Dios mío Mi lindo Ser juez Es ver que las cosas del juego Se hagan en regla Hombre ¿Y cómo voy a saber yo de regla Si yo no tengo ningún libro Como vos, pendejo? Ay, Dios mío Hombre Es que vos no estás Poniendo cuidado Vos no estás en lo que estás Esa es la verdad Te voy a decir algo Ya Hombre, mira Prefiero estar en lo que estoy Y no estar ahí Aguantando golpes Como maje Ay, mamita Espérate, papito Que ya te va a llegar Tu turno ¿Qué? Carluchín ¿Qué? A ver, Carluchín ¿Listo? Ahí tengo un karate Ay, este que asusta Este maje ¿Qué es karate, loco? Mano vacía ¿Qué quiere decir Golpe seco Con la mano vacía, hombre? Ahora sí Alistate, Aniceto Alistate Ahí te va tu chabela Aniceto Ahí te va tu chabela Ahí va Ay, ay, ay Al descuidón Carluchín Al descuidón No, hombre Es que te tengo una idea Aniceto Es que por qué mejor No usamos nuestro propio lenguaje Ah Es que así como te di ahorita En la esquijada Mira, diciéndote Ahí te va tu son, chabela De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad, Carluchín Es que por qué bailas tanto Uno tiene que ser Uno tiene que ser original Para que un babosada A ver, a ver, a ver Es que te han... ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! Amigos Aniceto Chello Y Carluchín Se reunieron nuevamente Para cambiar Las palabras Y darle vuelta Al libro de karate Que solamente Ellos le entendían ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno A ver ¿Qué es? ¿Qué es la... ¿Qué es la babosada? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponle el mate, loco ¿Ah? Ahí te va tu son, chabela A verla Toma tu bojazo Ajazo Ahí te va tu bojazo Toma tu patada voladora Dora Te fuiste, te diste No ha nacido El que me toque la cara Ahora No le toques la cara A tu abuela ¡Vuela! Es que te cuidado Con este tamarindazo ¡Ay! ¡Dazo! Se lo detengo Con los cinco dañinos Niño ¡Ay! Hay este otro chimbazo A la boca Del estómago ¡Mago! 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 ¡Ah! Es que te golpea Gata ¡Ya! ¡Ya! ¡Gata! Golpe de mano ¡Oh no! ¡Ya! ¡Ya! Toma tu brazo pelón ¡Log! ¡Ey! 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 Toma tu sobaco de turco ¡URCO! ¡URCO! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya hijo de Dios! Me pusiste el sobaco en la nariz ¡Chancho! ¡Eh! ¡Qué es el padre! ¡No hombre! ¡Con tu foco no vamos! ¡Qué bárbaro este maje! ¡Nos revolvés el cebo! ¡Por estar revolviendo el cebo con la manteca hombre! ¡Mirá! ¡No es que aquí en esto va todo loco! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Van mordiscos! ¡Patadas! ¡Rincones! ¡Digo jicones loco! ¡De rincones de nalga! ¡Tufo! ¡Loc! ¡Nada! ¡Lara pucha! ¡Ya me entra de todito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro este maje! ¡Qué bárbaro este maje! Amigos, quince días más tarde, Aniceto, Cheyo y Carluchín se creían la mamá de Tarzán y comenzaron a platicar sobre las artes marciales frente a los sustos y aparecidos. No, no, miren, muchachos, les voy a decir una cosa. ¿Qué cosa, Aniceto? Mira, con lo que yo ya sé de karate, me puedo llevar en el saco hasta la cegua. Sí, a la cegua. He aprendido bastante con ustedes. ¿Para qué? Es que está loco, yo también, fíjate. Ya le doy volantín a cualesquiera chanchabruja. Yo, loco, yo ya no le tengo miedo a ninguna mona. Si me sale, pues ya, y me le echo al pico. ¿Es que tenía chingoso miedo le tengo miedo? ¡Estamos listos, pues! ¡Vamos, ya! Lo que dijo Aniceto, Cheyo y Carluchín, lo había escuchado la viata del pueblo, la modesta, que se puso colorada de vergüenza y se lo contó todo al padre Pablo. Sí, todo se lo contó. Sí, padrecito. Mire, así dijeron, así dijeron, tal como se lo estoy diciendo. Yo no le miento, padrecito. Son unos grandes vulgares degenerados depravados. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde llega el pecado de Aniceto, de Cheyo y de Carluchín? Sí. Pero yo sí los voy a corregir y a ponerlos en su lugar. De eso no hay duda. Pero, padrecito, yo me pregunto, ¿cómo los va a poner usted en su lugar a esos tres bandidos, que son más diablos que el mismo Satanás? Bueno, pues muy fácil. Anda a decirles que vos oíste decir que hoy por la noche posiblemente salga la chanchabruja, la mona y la cegua, que van a salir las tres juntas, decirles. Ajá. ¿Y qué trampa le va a poner usted, padrecito? Anda a decirles eso, que yo me encargo del resto y mañana te cuento. Está bien, padrecito, seré obediente. Amigos, la modesta se fue encantada a decirle a Aniceto que en horas de la noche iban a salir los tres sustos juntos. ¿Sí? Aniceto agarró la vara. Claro. Y se fue a buscar a Chevio y a Carluchín para esperar la noche. Hombre, y no buscaron ni crucifijo ni nada. Estaban bien envalentonados los bandidos estos con la cuestión de que sabían karate. ¿Qué? ¿Será cierto esto de las ceguas, loco? Yo no oigo nada de las ceguas. No se oye nada. Es que ni la chanchabruja, Aniceto, tampoco. Ya, loco, hoy la mona abría por su ausencia, por lo visto. Hombre, yo creo que estos rejotas de los sustos se dieron cuenta que nosotros somos expertos en karate. A lo mejor eso sea. Es que ya me parece que le estoy dando volantín a la chanchabruja, Aniceto. Ah, no, no. Y yo a la monabruja esa que me la he hecho encima, no me fregué. Bueno, yo me voy a llevar en el saco a las ceguas. A mí no se me escapa. De repente, amigos, en el silencio de la noche, los tres karatekas oyeron una voz que les dijo... Con ustedes. Con ustedes. Quiero hablar vulgares y depravados. A ver, ¿y al padre sin cabeza qué le van a hacer? ¡Contesten! Ay, mamita. Espérenme que los voy a zanjuanear con el cordón de San Francisco. Ay, mamita, ay, mamita linda, mamita. Eso no es a mi milita. Eso no es a mi milita. Es que, Aniceto, Aniceto, yo siento que se me mojó el pantalón. Es que, ¿y ahora qué hago, Aniceto? Es el padre sin cabeza. Mira, Aniceto, 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 yo ya me oriné con todo y ropa, no me fregué. ¡Temeaste, chancho! Al arampuche, camaje, ya. Contésteme. Sí, 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 siento un chorrito de agua tranquila aquí calientito que se me va corriendo por la canilla. ¿Qué pasó? Es que te cagaste, chancho, por la canilla. Aniceto, 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 no era vos el karateka, loco. ¿Dónde está el confundido? Confundido estamos ahorita, ¿no? A ver, Aniceto, ¿dónde está tu valor? ¿Qué pasó? Yo mejor me cocó, me cocó, me cocó. Yo mejor me cocó. Me cocó. Aquí el padre sin cabeza, vámonos, muchachos, vámonos, muchachos. Aquí el padre sin cabeza. ¡Vámonos, vámonos, muchachos, vámonos! ¡Hombre! Los tres karatekas de Nuevo Chal salieron en desbandada, miados y pupuceados.